Hola, muy buenas, soy Neuroediu y hoy estoy otra vez diciendo las novedades que trae Streamlabs OBS ya que es un programa que utilizo siempre para grabar, siempre para emitir, aunque estoy teniendo una época con poca estabilidad así que hacer streaming me es complicado, pero vamos a centrarnos en las novedades. Streamlabs OBS hace poco que ha lanzado una tienda de aplicaciones, esto significa que son aplicaciones que puedes meter en tu stream y te dan todo tipo de funciones de pago, porque es complicado, son gente que está ofreciendo un servicio muy avanzado bastante competente, que te permite hacer todo tipo, desde diseños, widgets, integraciones, totalmente profesional pero hay que pagarlo. Streamlabs OBS sigue siendo gratis, el programa sigue siendo totalmente gratis es más, si descargas la aplicación a través del enlace que os dejo en la descripción conseguiréis ayudar al canal y hacer de paso una donación sin que os cueste nada descargad la aplicación y haced vuestra primera emisión, tanto en Twitch como en Youtube y conseguiréis hacer un mundo un poquito mejor así que volvamos al tema, que nos encontramos con la tienda de aplicaciones nos encontramos con aplicaciones de todo tipo, por ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aplicaciones todas de pago, ¿por qué? porque son cosas que requieren servidores, son cosas que hacen gente para intentar sacarse algo, pero hay que pagarlo de alguna forma, así que esto es lo que hay distemente pero, atención, porque si consigues entrar en la tienda de aplicaciones tendrás un crédito de 15 dólares, nada más entrar, ya está, para todo el mundo tengo aquí los 15 dólares, ¿vale? entonces, para entrar en la web, en la parte de la tienda tienes que loguearte en Streamlabs con tu canal de Twitch si tienes Youtube, como tu página principal de Streamlabs te salgas desde el login, desde aquí y te logueas con Twitch cuando entres en la tienda de aplicaciones tendrán los 15 dólares de saldo para gastar aquí vamos a ver que tiene, tenemos todo tipo de funciones como por ejemplo TubePlugger, que te permite poner tus vídeos de Youtube que bueno, hay quien le servirá también tienes de Nerd or Die, que es quizá la mejor web para conseguir todo tipo de diseños de Twitch y este te permite crear un diseño bastante más personalizado en base a ciertas cosas podéis ver todas las aplicaciones que hay, por ejemplo este también te permite tener tus propios diseños de forma, bueno, no es tan personalizada pero parece más un tipo de suscripción habrá que verlo es un vídeo donde te explica la aplicación o estadísticas de Fortnite porque me gusta poner las cosas que me parece maravilloso ya está, maravilloso entonces, recordad que esto es un pago mensual no es un pago único en la aplicación pero a cambio, un pago mensual hace que puedan ir poco a poco mejorando el producto y no tengan que depender de que un montón les compre y ya estarían más comprometidos por ejemplo, como creas multi-stream te permitirá gestionar varias formas de emisión es la forma más rápida para emitir a todas las plataformas al mismo tiempo es decir, emites a un solo sitio y desde ahí lo reemiten a otros a YouTube, a Facebook, a Mixer y a Twitch es decir, está bastante completico y además te unifica todo el chat es una forma de hacer que tu stream llegue a todos sitios hay otros elementos vamos a ver Hue Lightbot que parece algún tipo de configuración de Philips Hue si, configura Philips Hue bueno, está bien, está bien si tienes una lámpara inteligente de Philips Hue y quieres que brille cada vez que hay un nuevo sub o un nuevo seguidor puedes hacerlo, perfectamente, maravilloso también FNChamp, Starts para Fortnite porque necesitamos nuevas Estats para Fortnite también, vale son algunos de los productos que tienen son de pago, como he dicho pago mensual pero tenéis 15 dólares de saldo al principio mi recomendación mirad un mes algún producto que os interese para vuestro stream y si veis que funciona muy bien cuando se os acabe el saldo seguid con la suscripción que seguro que estáis ayudando a un creador independiente que está haciendo muchísimo Social to Stream uuuh, esta cosa te permite meter cosas de social media en tu stream vale está completico, veis son cosas muy completas y que de otras formas sería muy complicado de poner así que recordad enlace en la descripción descargaros Streamlabs OBS haced vuestra primera emisión y ayudaréis a este canal miraros en App Store loggearos desde Twitch para que os salga y tendréis 15 dólares para probar todas estas aplicaciones que desde luego son muy variadas y te permiten tener todo tipo de contenido de forma muy completa y totalmente profesional y sin tener que tener problemas de mirar servicios y tal así que muchísimas gracias recordad darle like y suscribiros que ayuda muchísimo y nos vemos en los próximos vídeos